¿Qué tal, collacios? Voy a ir en el rojos, el chicle de Morcín. ¡Uy! Toda la grande. En el capítulo de Wey de las Fuebollaciones de Petiso, voy a hablaros de lo más importante en el fútbol. ¡Les celebraciones! ¡Difuta idea! Esos que dicen que lo más importante en el fútbol es participar, que fútbol, que fútbol, que tuya, mía, cabecina, gol, todos esos. Todos esos no tienen ni puta idea, ¿oíste? Lo mejor en el fútbol es yo tener algo que se llevará. ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ahora, con la ayuda de estos collacios del Madalena Morcín, hoy hacemos una recreación de cómo hay que calciar un gol. Pongamos un gol del Madalena a Riosa. Solo para Jairo. Jairo se va de uno, de dos, pasa para Javi. Javi tira el gol. ¡Gol del Madalena! ¡Gol! ¡Moviala, Cholín! ¡Cholín, movial! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Cholín! ¡Pásala! ¡Cajorroso! ¡Y madre! ¡Vaya pigazo! ¡Quedeme traspuesto, claro! Ya que ser del Madalena Morcín, ya es muy jodido, ¿eh? Requiere mucho esfuerzo, porque como no paramos de ganar, ganamos toles sermanes, teito lo dice llevrando. Y esto no llevida, yo ya no puedo más. ¡Venga! ¡Cajoralle! ¡Cajorroso! ¡Voy jugamos es contra lujo! ¡Que llego tarde! ¡Bueno! ¡La otra! ¡Tan yo en un collazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!